Hola, muy buenas tardes. Público de Revista de la UNA, de verdad es un gusto estar nuevamente con ustedes y pues anunciarles que tenemos un poquito de cambios. Ahora somos humanos, es el nuevo nombre de nuestro segmento y quiero presentarles a las personas que ahora estamos integrando este equipo. Voy a empezar, bueno, por Irma Chávez. Ella, hola, hola Irma, bienvenida. Muchas gracias, un gusto. Si quieres decirles a lo que te dedicas. Bueno, yo dirijo una organización sobre educación sexual aquí en León, Guanajuato. Estamos, pues ya tenemos un año laborando y, bueno, estamos en el tema de sexualidad, que es donde vamos a estar aquí colaborando también aquí con ustedes. Efectivamente, bienvenida Irma, un gusto. Silvia, nuevamente aquí, bienvenida. Hola, Rosy. Bueno, pues ya me conocen y mi trabajo es en psicoterapia individual de pareja y constelaciones familiares. Dirijo un diplomado de pareja y me dedico también a constelar y a dar talleres. Gracias. Y bueno, también tenemos la presencia hoy como invitada de Andrea Abundes. Bienvenida, Andrea. Hoy nos vas a estar echando la mano. Hola, pues muy contenta de estar aquí, participar en este espacio. Pues yo soy sexóloga y trabajo en un proyecto que se llama Conversexmos, que también tiene que ver con la educación de la sexualidad. Pues bienvenida a todas. Para mí también es un gusto. Yo, Rosy Carrera, también soy psicóloga. Y la idea es que de aquí en adelante, a partir de este momento, vamos a hablar sobre temas relacionados con sexualidad. Y es por eso que estamos ahora en este nuevo equipo y con mucho gusto. El tema de hoy, ¿qué es la sexualidad? Vamos a empezar desde ahí, porque bueno, tenemos como muchas ideas cuando se menciona la palabra sexualidad. Pero bueno, ¿qué podemos decir compañeras? A ver. Bueno, miren, les voy a leer yo la definición que de la Organización Mundial de la Salud. Dice, es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda su vida. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad está influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Y también, como lo vemos en pantalla, abarca no sólo los órganos sexuales, sino el sexo, la identidad y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Entonces, como vemos en esta definición que es tan completa, no sólo hablamos de relaciones sexuales, sino que estamos hablando de un tema muy, muy completo. Sí, qué gusto me da escuchar de parte de la OMS que involucra todos los aspectos del ser humano, ¿no? O sea, que no solamente es lo que viene primero a la mente, a lo mejor porque sí hemos crecido, así nos han enseñado, sexualidad, igual la relación sexual. Es más allá, pero la OMS nos está hablando de ya muchas cosas en particular, ¿no? Muchas características que conforman lo que es la sexualidad, ya que es con ella nacemos. O sea, es más, yo les decía en algún momento preparando este programa que es desde el momento en que nacemos, ¿no? Digo, más bien antes de nacer. Ahora que veo todas las fotos de los bebitos en donde ya te están diciendo que a los tres meses, cuatro meses, te dicen ya qué es. Exacto. Y dices, ¿qué onda? Ya sé qué voy a tener, que es un hombre o una mujer. Y en ese momento ya, desde ese momento estamos hablando de sexualidad. ¿Verdad, Andrea? Y entonces. Sí, y como comentaban, pues al fin es un concepto muy amplio y que desafortunadamente se han descuidado la mayoría de las áreas de la sexualidad y como sociedad nos hemos enfocado, incluso hasta como personas que nos dedicamos a la salud, a lo mejor a revisar solo la parte biológica. Incluso la educación de la sexualidad que se nos da en la escuela, lo poco que se nos llega a dar tiene que ver con el aspecto biológico. Y entonces ahora que comenta Irma esta definición de la OMS, vemos todas las otras áreas de la sexualidad que no son como consideradas o no son tomadas en cuenta, que están descuidadas y que son parte de nuestra sexualidad. Sí, como por ejemplo ahí menciona cuestiones políticas, culturales. O sea, suena como muy lejos, ¿no? O sea, ¿cómo que con la política vivo mi sexualidad? Pero así es. O sea, a lo mejor no porque sea política y tenga yo en el Congreso ahí mis seguidores y mis fans y les enseña a los políticos sobre posiciones sexuales. O sea, no se reduce a eso. Bueno, a mí me parece muy interesante toda esta definición porque está hablando de lo que la cultura, ¿no? Estábamos hablando de la historia, la cultura, la educación, la religión, todo lo que influye en nosotros para vivir nuestra sexualidad como la vivimos. O sea, no es nada más una relación genital, sino que esa sería la otra parte, sino es todo un contexto de vida que nos lleva a ejercer nuestra sexualidad. Sí, lo que pasa es que también hemos creído o nos han enseñado que la sexualidad siempre se ha vivido de la misma manera. Y no es cierto. La sexualidad y como la vivimos ahora cada vez ha ido cambiando y está influenciada por todos estos factores, ¿no? La religión, la política, cambios ambientales, políticas de crecimiento, incluso hasta la economía, que creíamos que no serían como importantes, pero tienen un gran peso sobre todo esto, la sexualidad en general. Y como al fin cada cultura va determinando lo que es válido en su forma de vivir la sexualidad, ¿no? Y entonces, pues al fin en nuestra cultura tenemos ciertas maneras de vivirlo que consideramos como normales y que incluso dentro de la sexualidad este concepto de normal ya no cabe, sino que es funcional, no funcional, ¿no? Pero cómo decimos esto se vale, pero cómo hay otras culturas que tienen otras prácticas y que a lo mejor para aplicarlas a nuestra vida serían, no, eso está mal, eso es un pecado, eso es un delito, ¿no? Entonces es como ampliar un poco esta visión y ver que realmente la sexualidad se puede vivir de mil formas y que influye bastante el contexto en el que se esté. Sí, por ejemplo, bueno, nuestra sociedad aquí, nuestra ciudad, se vive una, por ejemplo, la monogamia y habrá otra cultura en donde eso sea perfecto. Bueno, Rosy, a ver, ¿cómo que se viva la monogamia? I'm sorry. culturalmente aceptado culturalmente aceptado desde la parte religiosa religiosa y civil desde el cristianismo civil y religiosa legalmente legalmente por las dos leyes pero por debajo del agua pero normalmente monogamia ja 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 permítame a eso me refiero es que está moralmente permitido pero habrá otras culturas en que abiertamente, legalmente, civilmente se viva la poligamia por ejemplo por eso no podemos decir que la sexualidad es una sola o sea, la sexualidad es igual para todos, ¿no Andrea? Sí, de hecho ya actualmente se utiliza más el concepto de sexualidades porque vemos que no hay una forma de vivir la sexualidad, sino que hay así de variedad que hay de seres humanos así las hay de vivir la sexualidad sexualidades sexualidades, ajá o sea, es como 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 a este tener apertura a la diversidad ¿no? es decir bueno, ya lo veremos en la orientación sexual ajá, y no necesariamente como orientación sino en general en las formas de vivir la sexualidad que hay tantas incluso hasta entre la heterosexualidad hay diferentes formas de vivirla entonces es como decir bueno, estamos hablando de sexualidades en general, ¿no? claro y sobre todo volviendo un poco a lo de la cultura yo diría que en nuestro mismo país no en la ciudad pero en nuestro mismo país si en los grupos indígenas también hay una diversidad y pareciera que la cultura es la misma y no es cierto, ¿no? porque estaríamos hablando de su cultura particular en donde está permitido igual que pudiéramos decir en los países árabes en donde existe la poligamia o en donde está permitido tener amantes de todo tipo, ¿no? que dependiendo de la época en la que hayamos vivido hablando de la historia porque esta mujer es una delicia hablando de la historia este de la sexualidad, ¿no? me encanta y me gustaba esta parte que decías en la Grecia Antigua como era permitido los filósofos lo utilizaban como para enseñar a los alumnos, ¿no? y tenían una relación con los jóvenes y les enseñaban a adentrarse en la sexualidad eran maestros prácticos, ¿no? sí, claro también hay todavía prácticos práctica y teoría pero acá era pero es que antes no estaba por ejemplo hablando de los griegos no estaba penado digamos más bien estaba permitido que un hombre por ejemplo maestro pudiera tener relaciones sexuales con sus alumnos, ¿no? y por eso les llamaban mi amado fulanito de tal, ¿no? porque eran como un poco como sus amantes pero también tenían esposas o sea, ¿pagaban con cuerpo, Matic? pues no tanto era como mi pequeño saltamontes ¿cómo viene mi pequeño saltamonte? sí, saltaba en el monte pero también te voy a enseñar más allá de pues ya, mira ya enseñarle a saltar en el monte ya es mucho, ¿no? lo que pasa es que también, bueno en otras culturas se ha visto que el amor no ahora lo vemos como el amor romántico que es un amor violento agresivo y heterosexual ¿no? ay no, pero también es romántico claro pero hay toda una cantidad de mitos alrededor del amor romántico como tal cuando hay amor hacia tu familia hacia tus papás hacia tus hermanos hacia tus amigos sí, o sea, no es como una idealización del tipo de amor que se supone que debemos de vivir las parejas exactamente y bueno en algún momento yo creo que tocaremos el tema y hablaremos del amor romántico porque es un tema muy muy interesante influenciado por muchas cuestiones apúntale amor romántico no se lo pierdan próximamente ok este bueno no sé si por ahí tenemos unas conclusiones a las que queremos hacer mucho énfasis porque si es muy importante que bueno iniciando con esta esta nueva etapa de lo que es sexualidad si nos quede claro que la sexualidad abarca muchas cosas no sé si quisieras mencionar Andrea algo quien quiera que ustedes como así mencionar que más de qué más cosas vamos a hablar que incluye la sexualidad para luego pasar a las conclusiones bueno a mí me gustaría hacer mención de que la sexualidad no tiene nada que ver con las personas adultas también tiene que ver con los niños los niños también viven su sexualidad de una manera distinta cada uno a sus diferentes edades y ellos van viviendo su sexualidad poco a poco según las etapas de su vida desde utilizar los nombres correctos para utilizar sus cuerpos la higiene personal a quien mostrar y a quien no mostrar el cuerpo el autocuidado el autocuidado y pensamos que solo solo vivimos nuestra sexualidad cuando tenemos relaciones sexuales y eso es completamente incorrecto incluso las personas adultas o con enfermedades o con alguna discapacidad también son personas sexuadas que tienen necesidades físicas y emocionales y bueno también ese es otro otro gran rubro que normalmente no se toca sí claro y me gustaría como también agregar que al fin hablar de educación de la sexualidad o educar en la sexualidad trae muchísimos beneficios desde el hecho pues lo que decían el autocuidado el autoconocimiento o sea muchísimas ventajas que implica hablar de educar en la sexualidad para prevenir tanto violencia incluso en las relaciones en general de pareja y con los demás incluso la prevención de disfunciones sexuales que yo creo que nuestra sociedad nos educa para tener disfunciones sexuales yo creo que difícilmente existen personas que no tengan algún problema con la sexualidad entonces el hecho de educar en la sexualidad trae como bastantes beneficios en el desarrollo integral de la persona y va muy errónea la idea de que hablar de sexualidad es hablar solo de relaciones sexuales yo creo que eso es lo más importante no ver la sexualidad como algo natural en donde realmente aprendas a cuidarte a vivir en el placer en el disfrute total de tu propia vida porque eso va a hacer gentes felices para poder desarrollar todo lo que tú eres entonces para mí es hablar de sexualidad no nada más es hablar de genitalidad sí claro y la sexualidad es algo de las partes más hermosas que el ser humano tenemos y que a diferencia de las otras especies podemos disfrutar a conciencia educados y de una manera emocional también y bueno para terminar vamos a ver la diapositiva con las conclusiones que queremos que se queden muy claras Irma nos ayudas a poderlas mencionar la primera es la sexualidad es un tabú así es como se ha manejado pero la verdad es que es algo completamente natural natural Silvia ok en cada momento de nuestra vida experimentamos nuestra sexualidad es verdad en cada momento todo el tiempo ok muy bien y por último algo que ya mencionamos y por último esta parte que la sexualidad no se reduce a la genitalidad va muchísimo más allá claro bueno pues este con esto concluimos este segmento les agradezco muchísimo su atención su tiempo y bueno pues confirmarles que estaremos aquí semana a semana transmitiendo desde Zona Franca estos temas que nos encantan que es muy importante que conozcamos más de ellos que nos tengamos miedo porque es la sexualidad es muy chida hay que vivirla y bueno contáctenos en twitter arroba humano y punto y en facebook humano y punto cualquier duda cualquier pregunta cualquier sugerencia tema que quieran que desarrollemos pues estamos ahí para retroalimentarnos y nos vemos la próxima semana la próxima semana